Minutos pasan de las 9 de la mañana, ya estamos en plena conversación. Presenta la entrevista, Pobla. Claro que sí. Bueno, les contamos que más de 24.000 jóvenes se anotaron para la nueva edición del programa Yo Estudio y Trabajo. Esto procura ofrecer a estudiantes de entre 16 y 20 años una primera experiencia laboral formal en alguna dependencia del Estado. Hay 720 puestos en este momento a disposición entre organismos y empresas públicas. Y bueno, para hablar de este y otros temas, ya recibimos en nuestra mesa a Daniel Pérez, Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá. Bienvenido. Hablando de Yo Estudio y Trabajo, es un programa que existe desde el año 2012, pero quizás mucha gente no tiene idea del detalle, no sabe bien de qué se trata. Decimos que hay 720 lugares para jóvenes de entre 16 y 20 años que van a durar cuánto tiempo en esta experiencia laboral. Esta experiencia laboral, según donde les corresponda, van a ser unas becas de 9 a 12 meses. Es que justamente lo que busca es que tengan esta primera experiencia laboral. Estos jóvenes que están estudiando es el otro requisito que tienen que tener. ¿Tienen que tener ese requisito durante el plazo que dura esta experiencia laboral o después se continúa de alguna manera? No, tienen que tenerlo al momento de inscribirse y durante durar toda la beca. Igual tenemos un informe del Banco Mundial de hace un par de años que indica que la trayectoria educativa y la trayectoria laboral de quienes pasaron por el programa es mejor que de quienes no pasaron por el programa. ¿Cómo son esos números? ¿Los tenés como...? No, a ver, lo que indica es que en general tienen mejor inserción laboral y tienen mejor inserción laboral en términos de cantidad de ocupación, pero también en términos salariales. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres se reduce la brecha de género. Las mujeres que pasan por el programa tienen un salario similar de los varones que no pasan por el programa. Y en términos de trayectoria educativa también lo que hay es mayor continuidad educativa que entre los que no pasan. Acá el estudio se hizo tomando como grupo los que pasaron por la beca y como grupo de control los que se inscribieron pero no accedieron a la beca. Entonces se buscó ahí las similitudes y allí fue que se encontró el fredo. Igual nosotros pedimos este año a la OPP que hiciera un nuevo informe porque ya tiene un par de años para ver, justamente para seguirlo y ver qué es lo que está pasando y en 15 días aproximadamente la OPP nos va a estar presentando los resultados de eso. Los resultados que ha tenido el programa hasta ahora indican que debería ser una experiencia a ampliar ya que tenga mayor magnitud, mayor cantidad de puestos o eso no es posible, no se puede escalar. A ver, en el sector público es muy difícil de poder escalarla porque sería implicar mucho más dinero, digamos presupuestar eso y nunca lograrías resolver el problema final que es el del desempleo juvenil. Creo que en el sector público sobre todo más que nada una señal y en momentos de crisis puede ser una herramienta importante. Sí lo que buscamos ahora y esa es la innovación que hicimos es empezar a actuar en el sector privado porque ahí sí creo que puede ser escalable en la medida en que las empresas vean que eso funciona y ahí generamos dos incentivos. El subsidio por un lado, que también es hasta 12 meses, pero además si la empresa se lo queda, que quede exonerada en los aportes patronales hasta que cumpla 25 años. O sea que buscamos que ingresen pero que también se quede. ¿Eso fueron parte de los cambios que se hicieron a la ley de empleo juvenil? Eso fueron parte de los cambios que se hicieron a la ley de promoción del empleo. Ahí está. Eso fue uno de los cambios de innovar hacia ir hacia el sector privado fue el último cambio que se hizo. ¿Ya hay indicadores de cómo ha venido funcionando eso? No, la primera edición fue este año que hicimos la primera convocatoria, hubieron 250 becas, se generaron en esta primera edición y ya han ingresado 50 chiquilines, se están ingresando más, pero todavía no han culminado la beca, por lo tanto no tenemos una evaluación, va a haber que esperar seguramente dos o tres años. Pero yo lo que espero es que en la medida en que justamente a las empresas le funcione, puedan cada vez ir adhiriendo más. ¿Hay un tope vinculado a las empresas, al monto destinado o es abierto a quienes apliquen al programa? No, es abierto a quienes apliquen al programa porque justamente lo incluimos en el marco de la ley de promoción del empleo para que pueda usar cualquier parte del presupuesto que allí tiene la ley de promoción del empleo. Así que justamente ahí es donde hay posibilidad de expandir. En nosotros, en el sector público no, porque en realidad depende del presupuesto de cada organismo sobre el cual no tenemos ninguna incidencia. ¿Por qué se toma como la edad de inicio 16 y no 18? ¿Por qué se incluye en menores de edad? Bueno, porque entre otras cosas yo creo que para los jóvenes a partir de los 15 años en Uruguay ya se puede trabajar. Y en realidad cuando uno mira los datos del INE, la tasa de desempleo juvenil donde está concentrada muy fuertemente justamente es entre los 16 y los 24 años. Lo decimos a los 20 porque en realidad me nos parecía que es más importante generar ahí y generar sobre todo un vínculo que tenga que ver con el mercado laboral. Eso me parece una mirada muy importante que el sistema educativo no está teniendo y creo que es de los grandes cambios que deberíamos hacer. Pero no se corre el riesgo de... porque tenemos otro gran problema que es la gran cantidad de muchachos que no terminan secundaria y no quedan en condiciones de seguir de estudio. ¿No se corre el riesgo de fomentar esa deserción de alguna manera con un estímulo al trabajo a esa edad? Y no porque lo que hubo justamente el requisito es que tengan que seguir estudiando. Si ellos dejan de estudiar pierden la beca. Igual además hay un proceso de acompañamiento, en el caso del sector público lo hace el INJU, INIFOP y el INAU, un proceso de acompañamiento para asegurar que esas dos cosas ocurran y de hecho por un convenio que tenemos con la ANEP nosotros podemos monitorear si están faltando o no y eso nos permite saber y sobre todo tomar medidas de acción. Si un chiquillo le está faltando le puede ir un orientador saber qué es lo que está pasando. Si es que tiene una gripe o le pasa algo a la casa o si estamos frente a un proceso, a un riesgo de abandono. Entonces ahí hay acciones de apoyo justamente para que no abandone. Estábamos hablando de que son 24.000 los anotados para el sorteo que va a ser mañana para 720 puestos. ¿Está pensada alguna fórmula, alguna alternativa? Porque es mucha gente la que evidentemente quiere acceder a esta oportunidad. ¿Alguna otra forma para que los chiquilines puedan acceder a estas primeras experiencias laborales? No, justamente lo que tuvo que ver fue la ampliación del sector privado. De hecho este número de 720 es de los más altos que ha llegado en todas las ediciones del programa Estudio y Trabajo. Ahora con el sector privado en realidad podemos decir que es de año vamos a estar llegando a mil becas. Yo creo que la forma justamente de ampliaciones hacia el sector privado. Lo que sí hicimos para los que se inscriben y que no quedan en la beca es generar por ejemplo un convenio con la Fundación Telefónica que les permita acceder a una serie de cursos, por ejemplo, que tiene que ver con habilidades socioemocionales, con inicio de la programación, con la posibilidad de cómo armar un currículum, de cómo presentarse a una entrevista de orientación laboral. O sea, una serie de cursos que tienen en forma gratuita, que tienen la certificación de Fundación Telefónica y también del Ministerio de Trabajo que les da más herramientas para estar en mejores condiciones para presentarse al mercado de empleo. ¿Cuáles son las principales restricciones que tienen los jóvenes para acceder al mercado laboral? Yo creo que hay de dos tipos. Una es que en general el mundo adulto mira de un modo muy crítico a los jóvenes. En general, acá creo que podemos todos hacer una situación, el famoso aviso inútil sin referencia cuando uno iba a buscar trabajo, cuando uno iba a buscar primer empleo. Esa mirada, uno casi que tiene que demostrar que ya no es joven para que le den la chance de algo y sobre todo para poder acceder. Y yo creo que la más importante es el sistema educativo. Lo que decía la pregunta de Leo es bien pertinente. Yo creo que el Uruguay tiene que proponerse, y nosotros desde el Partido Independiente, nuestra agrupación lo viene impulsando, es que el 100% de los jóvenes terminen el bachillerato. Pero no como una ley, como algo que logremos hacer. Así como cuando yo era chico era como que uno tenía que saber leer y escribir si no eras analfabeto. Bueno, yo creo que hoy el nuevo escalón es tener el bachillerato terminado. Sin el bachillerato terminado es muy difícil que puedan acceder al empleo. Y necesitamos que el sistema educativo mire mucho más al mercado de empleo. Y eso en dos sentidos. Por un lado, en que los programas tengan algo que ver o estén bastante más cerca de la realidad de lo que el mercado de empleo demanda. Y segundo, hacer procesos de acompañamiento con los ciclineses. Y bueno, porque supongo que a ustedes les pasó, pero uno no define la vocación de un día para el otro. Y el sistema educativo, sobre todo el sistema educativo público, hace poco y nada con relación a eso. Lo dijo el INE en un informe que presentó hace un mes atrás. Y a veces lo que hace es un test de orientación vocacional, lo cual no es que esté mal, pero no es una cosa de resuelvo. Porque no es que yo me levanto mañana, me hicieron el test y ya definí qué quiero hacer. Y, por ejemplo, si hacen visitas a empresas, la visita terminó en la visita a la empresa. Después no se trabaja. Paradójicamente, el sector privado, los colegios privados que tienen, en todo caso, los niveles socioeconómicos más altos, sí hacen muchas más acciones pensando en cómo acompañar y cómo hacer esos procesos. Creo que la clave está ahí, en que todos terminan el bachillerato. Y, además, que el sistema educativo esté en contacto directo con el mercado de empleo y acompaña a los chiquilines en eso. Ya que introdujiste el componente electoral, el Partido Independiente se está enfrentando a una elección diferente, esta vez, en la medida que tiene una competencia interna. Hay cuatro listas que van a estar competiendo en Montevideo, por lo pronto, hacia la Cámara de Diputados. En tu caso, encabezalas 9.909. Sí, exactamente, encabezó la lista 9.909, que fueron una serie de compañeros, muchos de ellos fundadores, pero sobre todo militantes de toda la vida del Partido Independiente, que me pidieron que yo encabezara esta lista porque entendían que representaba bien los ideales del partido. Y, bueno, así asumimos, nos presentamos en la elección interna y fuimos la lista más votada dentro del Partido Independiente, el Montevideo. Y, bueno, ahora tenemos el desafío de llegar a ocupar la banca de Montevideo, que ya no va a estar Iván Posada, bueno, debe ser el sustituto de Iván Posada. Veremos qué dicen las urnas. Las otras habían sido encabezadas, una por Renzo Gato, otra por Gerardo Sotelo y la otra... Y la otra por Dardo Rodríguez. Dardo Rodríguez, ya no la suya. La mía fue la que sacó más votos, fue la que salió primera de ellas. ¿Y cómo hay que entender esa interna? ¿Hay un componente más mierista, otros que no? ¿Cuáles son los perfiles de cada una de esas listas? Bueno, yo creo que entenderla por dos razones. Por un lado es que no hubo una clara intención del partido de no decir a dedo quién va a ser el sustituto de Iván Posada, sino que sean las urnas, en un sistema democrático tiene que ver así. Y claramente tenemos perfiles distintos en términos personales, en términos de formación y también en términos de trayectoria política. Yo soy, por ejemplo, de los fundadores del Partido Independiente y, bueno, fui parte del equipo de, justamente, Pablo Mieres en el Ministerio. Primero como Director Nacional de Empleo y cuando él dejó de ser ministro quedé como subsecretario. Creo que los compañeros cuando me propusieron vieron que yo era un buen reflejo de lo que el Partido Independiente quería impulsar. O sea, de algún modo es como decir, bueno, somos parte del equipo de Mieres. O sea, que estás pensando más en la Cámara que si en un eventual gobierno de la coalición continúa en el Ministerio de Trabajo, o tener esa posibilidad, por lo menos, por parte del Partido Independiente. Bueno, en mi caso personal, la apuesta que tenemos es llegar a la Cámara de Diputados. El futuro depende de lo que pase después de octubre. Yo no tenía pensado que iba a ser Director Nacional de Empleo, mucho menos subsecretario de Trabajo. A veces son cosas que ocurren, pero la apuesta aquí es llegar a la Cámara de Diputados y ser diputado. Antes de terminar, me gustaría hacerte una consulta que no tiene directamente que ver con el Ministerio de Trabajo, pero un poco sí, que es esta política de jornales solidarios que implementan las intendencias, que después se terminan, esos números, tomando para los números de empleo, los números totales de empleo. Me gustaría saber cuál es tu postura al respecto, teniendo en cuenta que son trabajos con salarios muy precarios, pero que sí después suman cuando hablamos, bueno, hay tantas personas empleadas, mejoran los números de empleo, pero con trabajos que atienden a una población que lo necesita, pero que también se les paga muy poco. Sí, yo creo que esa es una política que está pensada y como surgió para un momento de emergencia, un momento de crisis, que claramente surgió en el COVID, si uno lo pensara a largo plazo, habría que repensarla de vuelta y mejorarla y, por ejemplo, reglante más componentes vinculados a la formación profesional y a calificar para mejorar las posibilidades de esa persona, porque hay que pensarlo en términos de trayectoria, no de que la persona siempre esté dependiendo de ese tipo de empleo. En términos de números, en realidad no modifica, son creo que 7.000, 9.000 personas. Si uno compara, por ejemplo, febrero 2020 contra febrero 2024, se crearon 100.000 puestos de empleo, 7.000 puestos de empleo, no modifican la tasa de desempleo ni la tasa de empleo. Y si comparamos julio 2024 contra julio 2019, 120.000 puestos de empleo, 7.000 puestos de empleo, no modifican en absoluto lo que tiene que ver con la tasa de empleo. Está bien, pero son trabajadores con sueldos recontra suprimidos, ¿no? Sueldos que no son ni la mitad del salario mínimo. Sí, bueno, a ver, claramente, justo lo que te digo, fue pensado para un momento de crisis, fue una cosa que han impulsado desde los gobiernos departamentales, yo lo tomo como eso, por eso digo, no creo que sea una cosa que uno pueda mantenerla de modo permanente, si hay que pensar en todo caso, si se quiere atender a esa persona, en estrategias distintas que no son esas. Bien, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien.